Queridos y queridas asambleístas, un saludo afectuoso a todas y a todos. Yo quiero empezar en el tratamiento de la Ley Orgánica de Servicio Público y Energía Eléctrica, reconociendo el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y, por supuesto, a su presidente, al asambleísta Esteban Albornoz. Han asumido con gran responsabilidad reformas indispensables de acuerdo a la dinámica que este sector estratégico demanda para el Ecuador. Es importante, como introducción, presentar algunos datos que se deben considerar para aquilatar la propuesta que he presentado y que considero que aporta de forma positiva a la ley. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la demanda de electricidad en la región se duplicará en el año 2040, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 2.7% al 3.6%. Para satisfacer la demanda prevista, la región necesita agregar 408 gigavatios de nueva capacidad en las próximas dos décadas. Para que los nuevos usuarios accedan al servicio, América Latina necesitaría invertir un promedio de 65 mil millones de dólares en nuevas redes eléctricas. Esta representa, estos datos que doy de introducción, representan una oportunidad para nuestro país y para los países potencialmente ricos energéticamente como el Ecuador. Podemos, por supuesto, exportar la energía eléctrica y satisfacer la demanda regional. En 1998, la electrificación del país alcanzó el 90% a nivel nacional. Y en la actualidad, la cifra es 99%. Es decir, satisface la demanda nacional, lo que permite inclusive que el país exporte energía eléctrica en los últimos años. Según la CENACE, de enero a junio del 2020, Ecuador recibió alrededor de 48 millones por la exportación de 962 gigavatios hora de energía a Colombia y Perú. Los ingresos de exportaciones de electricidad en el 2020 se incrementaron del 20.61% en comparación con el primer semestre del 2019, en el que el país había exportado 40.38 millones. Ecuador debe liderar y debería liderar la exportación de electricidad de la región y esta, sin duda, es una oportunidad que está siendo desaprovechada y que debe implementarse. En base al análisis que presenté, las siguientes reformas buscan garantizar la provisión oportuna y calidad del servicio eléctrico para atender las necesidades de los hogares ecuatorianos del sector comercial e industrial. Con estas reformas se buscan alcanzar tres objetivos. Mejorar la calidad del servicio, brindar la seguridad técnica en la prestación del servicio y establecer igualdad de condiciones entre generadores públicos y privados. Esto es muy importante. Este último señalamiento es muy importante. En la actualidad, la ley no contempla causales de terminación y caducidad para la prestación del servicio público de energía eléctrica que realizan las empresas públicas y mixtas, por lo que no existe un exhaustivo control en el servicio que estas brindan. En ese sentido, se propone la inclusión de un plazo determinado de operación y causales de determinación y caducidad, como la cesión de la prestación del servicio en las autorizaciones de operación que aplica a las empresas públicas y mixtas, elementos que se encuentran presentes para los contratos de concesión que aplican para las empresas privadas y de la economía popular y solidaria. Estos elementos son indispensables para brindar seguridad jurídica de las operaciones, puesto que, por ejemplo, en la actualidad las empresas públicas pueden ceder la prestación del servicio sin conocimiento de la autoridad delegante, sin que el Estado pueda ejercer control ni modificación de este tipo de contratos. Asimismo, la norma actual expone a la población al riesgo de la deficiente prestación del servicio debido a decisiones muchas veces discrecionales o inclusive descuidos en las operaciones y mantenimiento de la infraestructura. Con estas reformas se establecen disposiciones legales que eviten este riesgo y se tomen decisiones con transparencia. Por otra parte, resulta preocupante el elevado costo en el que incurren las familias ecuatorianas para acceder al servicio de energía eléctrica. Actualmente en el Ecuador, la media nacional de un hogar paga en el consumo mensual de energía eléctrica de 17.30 dólares, esto es casi 5% de un salario básico unificado. Y debemos recordar que el gran porcentaje de los hogares ecuatorianos no perciben ni siquiera un salario básico unificado. Valores, además, que se incrementaron sin ninguna justificación durante la crisis sanitaria que además ha dejado, como todos sabemos, desempleo y falta de ingresos. Con esta reforma se procura nivelar el campo de juego entre las empresas públicas mixtas y las empresas privadas y las de economía popular y solidaria y generar, por supuesto, beneficios para que, mediante una sana y saludable competencia, se genere energía eléctrica de calidad, bajo costo e incluso promoviendo el uso de fuentes alternativas para el consumo de los ecuatorianos y ecuatorianas e incluso para toda la región. Esta es la propuesta que he presentado y que ha sido incluida totalmente en la reforma que estamos debatiendo. Yo quiero, antes de concluir, unirme al pedido del asambleísta Diego García para que se consideren los espacios deportivos de uso público que efectivamente están con un grave inconveniente que, de paso, eso revierte en la falta de actividad deportiva y eso también trae problemas a la sociedad de toda índole en el campo médico, en el campo recreacional e inclusive en el ámbito familiar. Por lo tanto, me uno a esa propuesta, la apoyo para que sean considerados como espacios públicos y, por lo tanto, también el alumbrado público sea de esa manera determinado. Yo, al concluir, señor presidente y apreciados colegas, quiero reiterar mi reconocimiento al asambleísta Esteban Albornoz, a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Gracias, de verdad, gracias muy grande por haber asumido mi propuesta, la cual incorpora a esta importante reforma para darle sostenibilidad a un sector estratégico a través de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Y cuando hablamos de sectores estratégicos, tenemos que hablar también del desarrollo del Ecuador, hablar de que esto es patrimonio de los ecuatorianos y que de todas las formas tenemos que buscar su protección y su sostenibilidad. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores asambleístas y Presidente de la Asamblea. Allí teníamos la intervención del Asambleísta Nacional, Vilma Andrade. Ella destacó lo acogido en la comisión respecto al informe que presentó y que forma parte del proyecto de ley que hoy se discute. Muchas gracias. Señor secretario.